Este es el estado en el que se encuentran las obras del estanque en el parque de El Castillo en Villaviciosa de Odón. Los trabajos se suspendieron en diciembre de 2019 ya que el contrato de acondicionamiento y mejora tuvo que ser modificado para aumentar las garantías de impermeabilización mediante una instalación de una lámina geotestil según fuentes del consistorio. Además también comprobaron el deterioro de algunas válvulas del circuito del agua por lo que han tenido también que incluir en el nuevo contrato que desde entonces se están preparando. Evidentemente este proyecto ha sufrido un retraso con la situación del estado de alarma como consecuencia de la COVID-19. En estos momentos según dicen desde el consistorio se están resolviendo los últimos trámites administrativos para que la empresa reanude de forma inmediata las obras.